Daniel, bienvenido a los angeles Y aquí estoy, no sé si pueden ver el paisaje, estoy aquí en Los Angeles ¿Por qué estoy aquí? Los que ya me conocen saben que vivo en Alabama Ahí tengo mi estudio Y lo que no me gusta, les voy a decir las cosas Es un estado muy bonito Es un estado que todo está muy verde, mucha naturaleza Pero lo que no me gusta es el frío Es un frío demasiado fuerte Cada año cuando es el invierno Me recuerda cuánto odio vivir en Alabama Ah, y es un clima tan frío que aunque no cae mucha nieve A veces caen unas dos o tres nieves al año Pero cuando cae un poco de nieve La gente se desespera porque no saben cómo actuar cuando hay nieve Y aparte de eso, el frío es un frío que hasta lo sientes en los huesos Bueno, aparte de eso, cuando termina el invierno y llega la primavera Es otra cosa que no puedo soportar Porque el polen, lo puedes ver a veces hasta los carros Está medio amarillo de tanto polen Por todas partes Y las alergias para mí es No lo puedo soportar Las alergias empiezo a estornudar tanto No puedo parar de estornudar Los ojos me empiezan a picar Se irritan mis ojos Y aparte la garganta Es algo terrible Me tienen que dar una inyección especial Para ayudarme con las alergias Siempre vengo a pasear por acá Pero ahora aquí voy a estar Me voy a quedar en esta área Por eso, porque me gusta más el clima Me gusta más No llueve tanto Y aparte de eso Mi novia vive aquí en Los Ángeles Esa es otra de las razones Entonces, los que ya me conocen Que saben que vivo en Alabama Quiero que sepan que hace mucho tiempo Yo grababa Cuando empecé a grabar videos en YouTube Los hacía en el cuarto de la casa Los hacía en la sala de la casa Y era mi sueño un día Poder tener mi propio estudio Y finalmente, ya lo vieron en el estudio Donde tengo a los superhéroes Este es el estudio Siempre quería un lugar Donde pudiéramos grabar Y nadie nos Que no hubiera interrupciones Que quería yo tener una propia oficina Con mi escritorio Y mi computadora Para estar editando Sin que me estén interrumpiendo Me costó tanto trabajo Poder llegar A tener ese estudio Y ahí lo vamos a conservar Vamos a tener el estudio Y casi se me hace Un nudo en la garganta De alejarme de todo eso Y ahí van a estar mis hijos Si vamos a seguir grabando videos Es más, vamos a buscar la manera De coordinarnos Quería compartir esas noticias Con todos ustedes Para que cuando empiecen a ver Que estoy en otro lugar No se pongan a pensar ¿Qué pasó? Lo más difícil Una de las cosas más difíciles Para mí Va a ser No ver a mis hijos Apenas No tiene ni una semana Que vine a vivir aquí Y ya los extraño Pues solo quería compartir Con ustedes Esas grandes noticias Y que contento Me siento Esta Es una Es una gran decisión En mi vida Eso es algo muy importante Para mí Muy emocionante Pero no se asusten Porque voy a seguir haciendo Videos para todos ustedes Sigan aprendiendo Y nos vemos En la clase que sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!